Ah no, pero el United lo tiene Mourinho Claro Puta que Mourinho se lo va a violar al Dormo No, yo lo voy todo al United Tu ando No, técnico Tu punto al United Oye, yo más bien le voy a ir A que el primer gol, alianza Ya salió esta, ¿verdad? La primera roja, la U O sea, bueno, ahí si quieres regalar la plata Apúrate mierda Atención El siguiente video posee contenido no apto para menores, pulpines, riperos y salados Si posees alguna de estas virtudes, se recomienda no ver el video Discreción ante todo Hola, ¿qué tal? Hola a toda la comunidad de apostadores, gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy otra vez estamos aquí en el canal de Game Over Trayéndoles otro video En el cual ya ahora sí hablaremos del clásico como verán Como verán, si no lo han notado por si acaso Vamos a hablar del clásico Y de ahí uno que otro amistoso también Un amistoso y otro descentralizado Los que quedan, pues Ajá, sí Bueno, gente, sin más que decir y sin más que aburrirlos Comencemos Bien, como el primer partido que hemos escogido es un amistoso Este amistoso aún todavía va a ser el viernes, pero muy temprano Y es un amistoso muy interesante porque se estrena el nuevo técnico Claro, eso es lo que iba a ser el partido entre el Manchester United y el Borussia, el Dormo Donde efectivamente Mourinho hace su debut como técnico de los Diablos Rojos Así que pienso por ello que va a ser, aparte de un partido muy atractivo Va a ser un partido donde vamos a ver y recordar el juego ofensivo de Mourinho Y su forma de plantear el partido Van a probar gente también, más que todo va a ser este partido Como les dije la vez pasada no tienen nada que pagar Exacto, así que por eso mismo puede ser el ambos anotan que paga 1,40 Es una cuota baja porque es muy probable que sea el ambos O en todo caso, si vemos la mano de Mourinho Podría ser el local que paga igualmente dos solos Bueno gente, dejando de lado los amistosos Hablemos del descentralizado Que es el primer partido que se va a dar el viernes, el jueves Que va a ser Ayacucho Contra nuestros queridos amigos de la César Vallejo Recordando que la César Vallejo viene de empatar Y en el caso de Ayacucho viene de ganar de visita a comerciantes Sorpresivamente, ya que nadie se esperaba ese triunfo Pero bueno, malogró varias cartillas de varios Incluida la mía Pero bueno, rigiéndome a esto voy a serles bien sincero Recordando el último partido de Ayacucho que fue el local con Alianza Que quedó de 2 a 3 goles Y además el ambos anotan Ya que recordando también que el último partido de la Vallejo Fue con el 2-3 y el ambos anotan Es por ello que esas dos opciones serían mi mejor opción Ya que recordemos, aunque también Ayacucho podría dar el golpe Pero no sabemos ya que Vallejo ha estado teniendo un buen desempeño Y además quiere tratar de escaparse de San Martín Que están ahí los dos, ahí el último Sí pues, esas serían mis mejores opciones Bien, y por fin llegamos al partido esperado por todos ustedes El partido entre estos dos Va a ser un partido muy esperado Aparte de que es el partido más esperado por varios de nosotros El más polémico, el clásico de clásicos El partido más importante de la jornada, el más importante del mes Y el más importante de nuestro torneo Sí, de verdad Y bueno gente, dejando a un lado la... Nuestro hinchaje y fanatismo Nuestro hinchaje y fanatismo Seamos objetivos de verdad en este... Vamos a tratar de ser los más objetivos en este video Sí, voy a hacer... En realidad voy a hacer video en objetivo Válenle todo a la U, se acabó el video No, 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 mentira, mentira, mentira Vamos a hacer más objetivos Vigual Bueno... Este... Yo sé que muchos han visto que Alianza El segundo gol Que fue prácticamente un calco de lo que hacía en el torneo de apertura Entre la combinación Flores, Ruiz Díaz Perdón, Flores y con Polo Y bueno, posteriormente con Rengif Y recordando también de que Alianza viene con cinco bajas en sí Que son en el caso de Manco De Pajoy De Cachito De Cachito De Vilches Y de Mimbela Aunque Vilches parece que llega Sí, parece que sí Sí, puede ser que sea la sorpresa pero sí llega Sí, pero aún así a pesar de eso Alianza ya no está teniendo un ataque más que el Andauri arriba Nada más sería uno de los más conocidos ahí Si bien es cierto, Alianza no juega bien las últimas fechas y pierde La mayoría pierde en su estadio Es decir, sientele esa presión de toda la hinchada Y de todo lo que se le viene Incluido al mismo Mosquera Sí Y es por ello que no puede completar un buen partido Bueno, como él dijo Recordemos que Alianza de local no llega a tener un buen poderío Pero en cambio de visita Recordemos que sus dos últimos partidos de visita con Ayacucho Se robó un empate con un 1-1 Y en el caso de Cristal le ganó con un 2-0 Aunque en ese caso sí tenía toda su gente de Alianza Y bueno, y Cristal también venía con algunas bajas y algunos problemas En este caso, para ya, para cerrar Pienso que pese a todo, a los intentos de Alianza Pienso que va a ser un triunfo para la U Puede ser un partido muy similar al que vimos en la torneo de apertura Que fue de 2 a 3 goles Exacto Que también es una buena opción O en todo caso, en la mayoría de clásicos de este último periodo El menos 2.5 El menos 2.5 también puede ser O si no... Ya me arrejo con el empate Claro El empate igual paga una muy buena cuota Ya que creo que el empate es la única cuota que no la han bajado Porque el de la U a estas alturas El de la U está aquí creo en unos... Está por aquí Donde hablamos ya también de la final de la Copa Libertadores El partido de ida Y el amistoso de Bayern también Exacto Así que aún tienes chance de picarle acá Y también recuerden que antes de este video también se subió un video de bloopers Para que se entretengan un poco con este canal No se olviden de seguirnos Eh... Darle like Exacto Suscríbanse Dejar acá en sus comentarios Recuerden que también nosotros estamos atentos a sus sugerencias de partido Exacto Y sobre todo, bueno, muchas gracias a todos por los que nos apoyan A los que no nos apoyan Ya nos apoyarán en Multia Y los vemos el viernes con un nuevo video que va a ser para la programación del fin de semana Exacto Y bueno, un resumen también de lo que pasó en el Clásico Sí Eso sería todo, gente Esto es Game Over Hablamos Adiós